10. De las mejores máscaras de gas. Continuando con la serie de máscaras de gas, hoy vamos a conocer las mejores de la actualidad. Los respiradores con máscaras de gas están diseñados para purificar el aire, filtrando el aire evitando así que uno inhale contaminantes que podrían estar presentes en la atmósfera, en el medio ambiente. También ofrecen un buen grado de protección para la cara y otros órganos sensibles a su alrededor. Los gases tóxicos no son sustancias a las que se debe permitir que ingrese a los pulmones, y cuando hay un incidente que lo deja expuesto a estos gases, se vuelve instintivo el alejarte de ese lugar. Pero en una situación en la que te arrinconan, tener respiradores con máscaras de gas podría salvarte la vida. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Y no se te olvide activar las notificaciones para no perderte ni uno solo de mis videos. La mayoría de las máscaras en este top las puedes encontrar para la venta en Amazon. Ahora, a lo que venimos. Número 10. TruthSafe 6800. La máscara de gas completa TruthSafe admite dos formas de conexión. Conexión de bayoneta y enlace a la cadena RD40. Por lo tanto, puedes usar esta máscara individual con dos formas de filtro de cartucho. Hay dos conexiones que son universales y estándar. El filtro de esta máscara de gas es totalmente confiable ya que está aprobado por la FDA. Se somete a una serie de pruebas antes de su uso. La diadema de malla permite que la máscara incorpore un sistema ventilado, haciendo que el consumidor se sienta más cómodo. El sellado de esta máscara de gas lacrimógeno es excepcional y hermético. No hay posibilidad de fugas en absoluto. Puede confiar en este producto en términos de filtro y sellado. Como la máscara es resistente a los impactos, no tienes que preocuparte por impactos que puedas enfrentar en su lugar de trabajo. La salida de aire de alto flujo hace que sea aún más cómoda para el usuario respirar mientras la usa. Como el cristal es antibao, no tendrás que enfrentarte a ninguna dificultad con respecto a la visibilidad de esta máscara. Con todo, esta máscara de gas TruthSafe 6800 posee cualidades brillantes, pero cuando se trata de durabilidad, no te impresionará. Por lo tanto, si estás buscando algo que te sirva durante mucho, esta no es la mejor opción. Sin embargo, la filtración y el sellado están a la altura. Por el lado positivo, hay múltiples factores atractivos que hacen que este producto ofrezca un alto rendimiento. La lente grande de este producto es una instalación increíble. Porque, bueno, con estas lentes anchas puedes obtener fácilmente una vista amplia durante su uso. Para tu comodidad y conveniencia, este producto está hecho de tal manera que es muy liviano. Además de estas características espectaculares, el diseño equilibrado de este producto hace que tenga una reputación aún más impresionante. El material, elastómero termoplástico, hace que la máscara sea duradera y de calidad. El sello facial de silicona presentado en este producto de alta gama hace que sea cómodo de usar para todos los consumidores. En pocas palabras, la máscara de gas Mujubai está aquí para ayudar a todos los trabajadores que trabajan en entornos riesgosos. El hecho de que haya un problema de fuga en este producto puede hacer que muchas personas dejen de probarlo. Sin embargo, será digno de usar en entornos iluminados. Por lo tanto, conozca sus requisitos y elija el producto en consecuencia. Número 8. PD-101 Esta máscara está certificada por ASTM bajo el estándar E29-5217. Si bien no es adecuada para fines de estilo militar, la máscara PD-101 es buena para protegerse contra las partículas no basadas en combustible y se utiliza mejor para lijar, procesar minerales, moler y otras actividades industriales. La máscara no debe usarse para peligros a base de aceites o inflamables. Las personas que compraron la máscara PD-101 para actividades industriales estaban en su mayoría satisfechas, afirmando que la máscara les ayudó a respirar mucho mejor mientras realizaban sus tareas de hacer algo tan simple como cocinar detrás de una parrilla durante largas horas o para fotografiar erupciones posvolcánicas. La máscara también tiene cualidades antibao y un diafragma de amplificación de voz, lo que facilita la comunicación dentro de la máscara. Se informó que los filtros tienen una vida relativamente larga, lo que significa menos necesidad de reemplazarlos en comparación con otras máscaras. Sin embargo, esto debe monitorearse en función de para lo que se utilice. En general, esta máscara de gas no debe usarse para actividades de alto riesgo, pero es una opción confiable para aquellos que desean proteger sus pulmones mientras realizan tareas industriales que no ponen en peligro la vida, pero que pueden representar un riesgo sin una máscara en el largo plazo. Número 7. 3M7162 Una de las prioridades de 3M es proteger la salud y el bienestar de los empleados en todos los sectores y entornos de trabajo. La naturaleza protectora de este producto todavía hace que conserve una posición significativa en el mercado. El diseño reutilizable de esta unidad lo hace deseable. Puede reutilizar este producto tanto como lo desee. Los filtros y cartuchos presentados en esta máscara también son intercambiables. Entonces, cuando alcanzan su límite de uso, no tendrás que comprar una nueva máscara, sino simplemente cambiar los cartuchos y filtros y continuar con el mismo conjunto de 3M. Además, la cubierta de dos caretas incluidas en el paquete completo sirve como un gran punto a favor. Puedes cambiar el protector facial con otro cuando lo desees. Con el sello hermético, estás lejos de los riesgos de inhalantes y humos nocivos. Como el sello es excepcionalmente apretado, no habrán fugas en la máscara. El 3M7162 es una mezcla de algunas ventajas y algunos defectos también. La naturaleza cara con la no durabilidad no es la combinación deseada. Entonces, si estás buscando algo que dure mucho más tiempo, tendrás que buscar otra opción. Número 6. 3M7800S Continuando, echemos un vistazo al respirador único de 3M. La máscara, que está hecha de silicona, viene en tres modos principales. El respirador purificador de aire y el aire suministrado. Es compatible con un conjunto de filtros y cartuchos de 3M que se han configurado según el estándar NIOSH. También tiene seis correas ajustables para garantizar un ajuste confiable que facilite la comunicación. El protector facial de la máscara se compone de una lente de policarbonato antiarañazos y un diafragma parlante que permite una comunicación fácil. Además, viene con una copa nasal que permite un buen flujo de aire y evita que la máscara se empañe. Y también tiene un sello facial de doble alerta unido junto a ella. Está configurado para dos cartuchos diferentes. El respirador 3M7800S se puede usar junto con un clip electrónico o una lente de soldadura pasiva. A pesar de los pequeños inconvenientes perceptibles y las quejas de algunos clientes, el respirador de careta completa 3M7800 sigue siendo una pieza de alta calidad que hará un gran trabajo para mantenerlo a salvo de la inhalación de gases tóxicos o partículas que pueden estar presentes en el aire contaminado. El diseño es bastante fascinante y el hecho de que sea flexible y muy duradero lo convierte en una buena opción para una máscara de gas. Número 5. Diskin M350 Diskin ofrece una de las mejores prendas. La máscara es famosa por su equipo de alta calidad, funcionalidad y durabilidad. Todos los modelos que ofrece esta marca son geniales, pero echemosle un vistazo a esta específico. Hay varios puntos que hacen que este equipo sea maravilloso y funcional, Como está disponible en un rango de precios asequibles, no tendrás que preocuparte por tu presupuesto establecido, ya que será fácilmente asequible. Además, la naturaleza altamente ajustable de esta máscara de gas hace que se ajuste perfectamente a su tamaño. Como viene en un tamaño, la marca ha agregado ajustadores para facilitar el ajuste óptimo. La alta protección que ofrece esta máscara es inigualable y es exactamente el punto que la hace gobernar en el mercado. Aparte de esto, el hecho de que ofrece una alta protección contra los agentes QBRN agrega más a un lado positivo. Como esta máscara está certificada por la NBC, no necesita preocuparte por la protección que ofrece. Esta certificación te hace confiar en el producto. Además, la naturaleza liviana de esta máscara te permite tener bastante comodidad a la hora de usarla. El material de caucho butílico hace que este producto sea duradero y de alta calidad. Otro punto a favor es la garantía de devolución de dinero que ofrece la máscara. La máscara de gas de skin es una excelente opción para usted si desea una protección seria contra gases peligrosos. Desde la calidad hasta la longevidad, la máscara le brinda todas las especificaciones deseadas. La alta protección que ofrece la hace altamente deseable y funcional. Número 4. Mira Safety CM6M. Cuando se trata de los beneficios que ofrece este producto, hay una lista completa de ellos que anhelan su atención para demostrar el valor de este equipo. En primer lugar, el diseño panorámico de cara completa de esta máscara te ayuda a obtener un ángulo de visión más amplio para que puedas trabajar de manera conveniente y eficiente en sus proyectos. El sistema de prevención de niebla de esta máscara es de gran utilidad ya que le permite tener una vista cristalina sin ningún obstáculo. La alta protección que ofrece esta máscara es encomiable ya que también es resistente al gas mostaza. Además de todos estos puntos atractivos, el hecho de que este producto sea compatible con gafas lo hace aún más atractivo. Fácilmente puedes usar tus lentes debajo de esta máscara sin ningún problema. El diafragma de voz incorporado de este equipo le ayudará a comunicarse con tus compañeros de trabajo sin quitarte la máscara. Con un arnés de cabeza de 5 puntos podrás obtener un ajuste seguro. La baja resistencia a la respiración que ofrece este producto le brinda una experiencia bien ventilada. El caucho de bromobutilo funciona como un gran material para hacer que esta máscara sea duradera y confiable. Mestel Safety es una de las compañías más conocidas por su enfoque en la calidad y funcionalidad. La lente a prueba de arañazo de esta máscara le permite obtener una visión clara y por lo tanto desempeñarse mejor en su trabajo. De esta forma, sin obstáculo, no te verás afectado en absoluto. El fuerte material de policarbonato presentado en la fabricación de este producto es la razón por la cual es resistente, duradera y presenta un aspecto confiable. El ajuste óptimo de esta máscara, en combinación con el sello de la cara, garantiza su comodidad y protección ya que no puede ingresar nada externo a través de este equipo. Esto no es todo. Hay mucho más para este producto. La excelente ventilación de esta prenda la hace aún más cómoda para que la uses. Con la ayuda de este factor de transpirabilidad, no se sentirá sofocado por dentro mientras la usas. Aparte de esto, el mecanismo antibao de este equipo funciona para evitar la nebulización de modo que la lente no se empañe y su visión tampoco se ve afectada. Como este equipo puede tolerar altos impactos, también lo protege contra lesiones en su lugar de trabajo. MSA es una de las compañías líderes que le ha estado entregando uno de los mejores conjuntos de equipos de protección. La compañía tiene como objetivo facilitarle hasta el más alto nivel al proporcionarle la mejor ropa de protección. La máscara es de grado militar y protegerá contra riesgos respiratorios. Por cierto, es una máscara de seguridad QBRN y se puede usar para garantizar la protección respiratoria cuando uno se encuentra en una situación de disturbios, incluso en una guerra. Hay múltiples puntos ventajosos que harán que este equipo sea adecuado para usted. Como el producto está aprobado por Niosh, podrá obtener una sensación sólida mientras usas la máscara. Estas certificaciones hacen que el producto sea confiable, especialmente cuando se trata de equipos como estos, desde los cuales se vincula su salud. La calidad superior de este producto lo atraerá y llamará su atención en un momento dado que la calidad es una de las principales preocupaciones de muchos clientes. Aparte de esto, el hecho de que esta máscara lo protege contra agentes QBRN lo hace aún más atractivo. Nunca querrás inhalar los agentes químicos nocivos, ¿verdad? Bueno, en caso afirmativo, este equipo es uno de los mejores para ofrecer el más alto nivel de protección. Para tu comodidad, el ajuste óptimo de esta máscara es otro punto que contribuye a mejorar su aspecto positivo. Como la lente de este producto le proporciona una imagen más clara de su trabajo, no enfrentarás ningún obstáculo a la hora de realizarlo. Y finalmente, la número 1. Avon M50 Avon es una de las compañías mejor certificadas y clasificadas que posee experiencia en el campo y está sirviendo a sus clientes durante mucho tiempo. La amplia cartera que posee esta máscara la hace confiable y una marca líder. Con una amplia gama de increíbles equipos de protección, la marca tiene como objetivo brindarle una experiencia segura. Esta es una excelente máscara de grado militar. La lente panorámica única presentada en este conjunto le permite obtener una vista más despejada de su trabajo para que pueda realizar tus tareas de manera eficiente. Además, esta lente es a prueba de arañazos. De esta manera, se vuelve capaz de brindarle una imagen clara para su uso a largo plazo. Las propiedades antivagos de esta máscara también funcionan a su favor para que pueda ver mejor y trabajar sin ningún contratiempo. El filtro doble presentado en este producto la hace altamente protectora. También es capaz de protegerlo contra agentes químicos nocivos. Además, el filtro doble también permite ofrecer baja resistencia a la inhalación. Con la ayuda de estas características, la máscara permite que el aire fluya para que no se sienta astofocado en absoluto. Como tiene instaladas válvulas automáticas, podrás cambiar los filtros de una máscara sin la necesidad de contener la respiración. La acumulación de calor mientras se usa esta se minimiza, por lo que no necesita preocuparte por la asfixia. Estas son 10 de las mejores máscaras de gas según la opinión de expertos en la materia en lo que va de este año 2020. Si te gustó el video, no te olvides de dejarme un like y compartirlo. Y espero que todos salgamos bien de esta crisis que nos está afectando a todos. Mis mejores deseos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que estén. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.